¿Cómo están? Buenas tardes. Yo soy Lizardo González y me pidieron que me presentara antes de dar esta conferencia. Tengo estudios de licenciatura en psicología, maestro en tanatología, tengo un... En el nivel central de la UNAM me dedico a dar conferencias, talleres, acompañamiento. Tengo la oportunidad de colaborar con el Hospital Fray Bernardino Álvarez, el Hospital Psiquiátrico, en la capacitación del personal médico en el área de tanatología y cuidados paliativos. Y estamos cocinando un proyecto académico, un grupo de cuatro personas de la universidad, todos, y pronto los haremos a ver a través de Espacio Tanatología, en la página por donde publicamos todo. Así es que eso es a grosso modo mi currículum y déjenme, antes de comenzar, por supuesto agradecer a la doctora Guadalupe García La Torre, jefa del Departamento de Salud Pública, desde luego a la doctora Guadalupe Ponciano por pensar en mí para dar esta ponencia al día de hoy sobre tanatología y COVID y, bueno, pues, platicarles un poco que, sin lugar a dudas, esta… y que al día de hoy ha cobrado la vida de más de 800 mil personas… …catedráticos, como la crisis más grave que estamos viviendo en los últimos 100 años. En unos momentos, a través de una presentación que he preparado para ustedes y que Samantha nos va a ayudar a pasar, resaltaremos la gran importancia que tiene la tanatología en nuestra vida diaria y que, bueno, por supuesto en estos momentos se vuelve una asignatura de suma importancia para todos los mexicanos. Hablaremos, por supuesto, de los graves daños a la salud mental que se están suscitando y de qué podemos hacer para atenderlos y, mejor aún, prevenirlos. Todos, todos tenemos un gran reto frente a nosotros. Y ya para entrar en el tema, por supuesto, déjenme platicarles que existe un tabú en la sociedad moderna, ¿no? Hablar de la muerte, hablar de la enfermedad es muy difícil, incluso diría yo imposible de abordar en la mesa, como siempre lo hago saber en los congresos o en los talleres a los que estoy, ¿no? Es muy difícil que lo socialicemos, lo verbalicemos por este miedo que le tenemos y, bueno, se tiene una falsa idea, ya que si hablamos de ella, voy a ponerlo entre gomillas, la atraemos a nosotros o a nuestros seres queridos. Entonces, de ahí que se vuelva un tema prohibido y, en la medida en que comprendamos estos conceptos, los compartamos, los trabajemos interiormente para, posteriormente en grupo, dejaremos a un lado esta conspiración del silencio. Bueno, por supuesto, los médicos saben al respecto de lo que estoy hablando. Por otra parte, déjenme platicarles antes de poner la presentación, desde luego, que celebro, celebro mucho, lo resalto, que la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, está trabajando desde muchos frentes en esta pandemia, ¿no? Nosotros estamos laborando de manera intermitente, por supuesto, de acuerdo a las instrucciones del rector, pero la Facultad de Medicina en el diagnóstico, el tratamiento, las vacunas, la protección para los profesionales de la salud, la Fundación UNAM, que está trabajando también, y de manera particular lo que se está haciendo en foros como este, a través del Seminario Permanente de Salud Pública, o en la atención de la salud mental a la comunidad universitaria, supongamos que está a cargo de la doctora Marilena Medina Mora, jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, de mi querido amigo el doctor Benjamín Guerrero, ¿no? Que encabezan estos proyectos, hay tanatólogas, ahorita los veremos más adelante, y desde luego todos estos esfuerzos encalzados por nuestro rector, el doctor Enrique Graue Víjerz, a quien por supuesto le mando mi reconocimiento. Al doctor Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina en la UNAM, muchas gracias, y bueno, como pueden ver en esta presentación, voy a estarle pidiendo a Samanta, que está al otro lado de la pantalla, me ayude a ir pasando las diapositivas, y al final tendremos unos minutos para que ustedes puedan realizar algunas preguntas que con mucho gusto yo se las contestaré, desde luego esperando que nos dé tiempo para cumplir cabalmente con lo que la Facultad de Medicina nos ha propuesto. Si ponen la siguiente diapositiva, me gustaría platicarles respecto a el concepto de la tanatología a nivel en particular nacional, los hospitales de alta especialidad, ¿no? En Instituto Nacional de Nutrición, Cancerología, Cardiología, este, rehabilitación, tienen este concepto de la tanatología, ya que es una disciplina que se encarga de encontrar el sentido al proceso de la muerte, desde luego atendiendo a la persona desde todas sus esferas, ¿no? La psicológica, la biológica, la social, la espiritual, ¿para qué? Para que aprenda a vivir en plenitud y buscar su trascendencia a través de una muerte digna. Como les decía hace unos instantes, pues tiene que ver con cómo enseñarle a las personas a vivir dentro de la tanatología para tener, pues, una vida plena. Y desde luego nos daremos cuenta que también se atienden pérdidas significativas. Ahorita veremos lo que se está perdiendo por estar en este aislamiento, en estos días, pues ya meses que llevamos de la pandemia, y entonces atiende pérdidas de grupos y de personas. La siguiente, por favor. Bien, a grosso modo les dejo aquí para que lo consulten, por supuesto, posteriormente, pero se darán cuenta que este concepto de muerte, este concepto de duelo, se ha visto con el doctor los documentos que nos aportan sus historias, y desde ahí hasta la doctora Álvarez del Río, en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. Todos ellos son autoridades en duelo, ¿no? A los cuales nos referimos cada vez que hablamos de ellos, y bueno, pues de ahí van a ver ustedes a Kubler-Ross, que es la fundadora de la tanatología moderna, a la doctora Nancy O'Connor, al doctor Reyes Subiría, que creó la ANTAC, y que por supuesto fue discípulo de la doctora Kubler-Ross. Les dejo los nombres de estas autoridades en duelo para que ustedes puedan consultarlos, desde luego más adelante. Tomaremos ideas y conceptos de algunos de ellos para enmarcar esta plática que tenemos el día de hoy. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues aquí les presento a la doctora Elizabeth Kubler-Ross, en el 2004 dejó de estar con nosotros en este plano, pero nos ha dejado una literatura que por supuesto nos ayuda, porque gracias a sus trabajos, y como pueden ver ahí está la portada de este libro que habla sobre la muerte y los moribundos, en la que, pues, a través de más de 600 personas, a las cuales ella acompañó en sus últimos momentos, adultos, hombres, mujeres, niñas, niños, pudo determinar este modelo, que como pueden ver en las imágenes de abajo, consta de cinco etapas. Nos sirve, por supuesto, como base, para identificar en qué momento de estas etapas se encuentra la persona, y solo por poner un ejemplo, que es lo que hace la doctora Kubler-Ross en este libro, narrar cómo aborda a sus pacientes. De hecho, a partir de este libro se hicieron seminarios, hay fundaciones por todo el mundo, hay hospicios que ayudan a la persona, por supuesto, a morir en sus fases terminales, a morir en paz, pero sobre todo a buscar una vida en plenitud. Entonces, estas fases, pues, bueno, son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Hablaremos un poco más adelante al respecto, por favor. La siguiente, Samantha, muchas gracias. Bien, como pueden ver en esta imagen, la muerte es vista como un tabú, como les decía hace unos instantes, socialmente no podemos hablar de ella. Sí tenemos días específicos, como el 1 de noviembre, el 2 de noviembre, en la que ponemos ofrendas y demás, pero pues realmente es un proceso natural que debemos todos tener claros que vamos a vivir y nos acompaña a la muerte. Entonces, de esa misma manera, la siguiente, por favor, nos daremos cuenta de qué pasa con nosotros, ¿no?, cuando tenemos miedo a la muerte. Estos autores españoles, el doctor Asturillo y la doctora Pendinueta, nos dicen los principales motivos del temor a la muerte. Y miren, seguramente ustedes hagan este ejercicio desde donde nos están viendo para saber si también tienen ustedes estos miedos, ¿para qué? Para que entonces se platique, vayan, lo atiendan y podamos hablar de ello. No reconocerla como parte del ciclo vital, esa es la primera de los motivos. El desconocimiento de cómo se produce, ¿no? La muerte puede ser accidental o una enfermedad, pero siempre habrá una causa por qué se produce la muerte. El recuerdo de otras pérdidas, ya sea otras muertes u otras pérdidas significativas que me hacen cerrarme y entonces no poder manifestar mis emociones con respecto a lo que está sucediendo. La impotencia para detenerla, ¿no? Hemos hecho, hablábamos de los últimos cien años, los grandes pasos que ha dado esta ciencia y la tecnología, la medicina, ¿no? Para prolongar la expectativa de vida. Hace cien años se vivían treinta y cuatro, treinta y cinco años. Hoy en día alcanzamos cuatro, setenta y cinco años los hombres, casi ochenta las mujeres y entonces, bueno, hemos prolongado a doble, doble la expectativa de vida. Deja manifestar las emociones. Por supuesto, su significado de ruptura total, ¿no? De que es irreversible la muerte y ese, esa persona, ahorita lo veremos con el doctor Freud, esa persona no va a regresar. Los cambios en la vida familiar, el rol que se juega, este, y todo lo que puede suceder cuando un miembro de mi familia se va y toda la dinámica familiar que se ve afectada. La culpabilidad por acciones o omisiones, ¿no? Yo siempre les comento, el hubiera no existe, se intentó hacer todo por la persona y, bueno, muchas veces la culpa es la que no nos deja en paz. Y no saber manejar las emociones, que es algo que nos está sucediendo en esta última generación, en estos últimos 20 años estamos estresados, todo a risa, ¿no? Hoy, ¿por qué? Pues porque nos pidieron resguardarnos y estar tranquilos. También existe, este, pues, bueno, miedos y algunas emociones que vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Bien, la siguiente, pérdida y duelo en tiempos de COVID-19, ¿no? Que es el tema de la plática de hoy. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Esta diapositiva que viene de, este, la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México, que encabeza, este, el doctor Samuel Ponce de León, al cual también le mandamos un cordial abrazo, y en el cual están haciendo los reportes. Hay que ser claros, a todos los que nos están viendo, porque parte de ver noticias a cada rato, amarillistas y demás, nos pueden dar una mala información. La Secretaría de Salud Federal, en la Secretaría de Salud del Gobierno, esta comisión en particular, por supuesto que la información nos está dando mucha luz y certidumbre. La siguiente, por favor. Vean cuántos casos ya tenemos, ¿no? Más de 6,800 muertes en México. El día de ayer se confirmó. Bien, y bueno, pues, por supuesto, por supuesto que la pérdida más contundente, ¿no? Pues es la muerte. Y como dice el doctor Freud, cito esta frase, desde luego, ¿no? Que la pérdida por la muerte de un ser querido es una de las experiencias más dolorosas que podemos vivir como seres humanos, ya que, además de ser dolorosa experimentarla, ver que se va esa persona, nada nos consuela, ¿no? No regresar, sabemos que esa persona no va a regresar, y eso es lo que nos hace sufrir. Y eso tiene que ver por el apego, por el vínculo, y por muchas circunstancias que se dan en el momento de la muerte. Y ahorita vamos a ver qué sucede, ¿no? La siguiente, por favor. Con la nueva manera del duelo que estamos viviendo actualmente. Miren, este, les decía, ya llevamos más de tres meses en esta cuarentena por pandemia, y entonces hay una restricción sanitaria, en la cual nos dicen que si nuestro familiar ser querido falleció por COVID, pues bueno, no puede ser velado como lo teníamos como sociedad en costumbre, ¿no? No podemos ir y enterrarlo, no podemos ir y darle un abrazo al deudo, como pueden ver en la foto, que está ahí presente en su imagen. Ha cambiado la nueva forma de ver el duelo, y eso tiene que quedar, por supuesto, en los anales de la historia. ¿Por qué? Porque a nosotros nos está llevando a una nueva forma de rituales, ¿no? A través de, en particular, la computadora, la línea, el internet, el Facebook, este, incluso hay misas ahora que se están dando a través de WhatsApp. Tenemos que encontrar y adaptarnos, esa es la finalidad, adaptarnos a una nueva realidad. Y esta, la siguiente, por favor, y esta es una de ellas. Adaptarnos a las que... Muchas gracias. Debemos considerar, por supuesto, y lo subrayo, el impacto en la salud mental por la epidemia sanitaria que estamos viviendo, ¿no? Derivado del temor por contraer la enfermedad y de que las medidas sanitarias que nos han impuesto, desde luego, y que las cuales yo sugiero que debamos seguir el aislamiento, el uso del cubrebocas, este, no estar en reuniones y solamente lo necesario poder hacerlo, pero estando de este lado, ¿no? Encerrados, donde no podemos hacer muchas cosas, pues sí, están surgiendo ciertos trastornos que debemos de atender todos los que nos dedicamos al acompañamiento o a la atención de la salud mental de las personas. Adelante, por favor. La siguiente. Gracias. Muchas gracias. La siguiente. Vamos a ver qué pérdidas están viviendo. Si pueden ver ahí, dice pérdidas versus duelo. Consideramos, los que somos tanatólogos, que siempre que hay una pérdida, debe haber un duelo. Probablemente no tan intenso, en algunas ocasiones, probablemente pueda yo salir solo, sin ayuda de nadie, de esa pérdida. Siempre les pongo como ejemplo, desde que nacemos empezamos a tener pérdidas, ¿no? Desde que respiramos fuera de la bolsa de mamá, pues ya empezamos a ser resilientes y empezamos a saber inconscientemente, y eso lo podremos ver en el duelo que viven los niños, inconscientemente empezamos a tener pérdidas y a reponernos de algunas de ellas. La siguiente, por favor. Muchas gracias. El doctor Freud, sin un Freud, menciona en Duelo y Melancolía, en 1907, hace 100 años, les decía que el duelo es una reacción ante la pérdida de un objeto amado, ya sea de una persona querida, de un ser querido, de una abstracción equivalente, un pensamiento, un proyecto, este, la libertad, ¿no? Entre paréntesis voy a ponerlo, la libertad que creemos que la estamos perdiendo, que es lo que está sucediendo en estos momentos, la comunicación, la violencia intrafamiliar, y demás, que está sucediendo a partir de esta pandemia, y entonces dice que, pues bueno, por supuesto sufrimos, porque no hay forma de que se repare esa muerte. Entonces, el objetivo de la tanatología, ahorita veremos lo del duelo, pues es readaptarnos a una nueva realidad. Entonces, el doctor Freud resalta que no sólo la importancia de a quien perdemos, sino que perdemos cuando esa persona muere, ¿no? Y eso lo podrán ver ustedes más adelante en esta presentación. La siguiente, por favor. Bien, para este autor español, Montoya Carrasquilla, él afirma que en ninguna situación como en el duelo, el dolor es producido totalmente. Fíjense, el dolor biológico duele el cuerpo. Hay un dolor, no es tisular, pero sí hay un dolor, y hay estudios científicos que lo demuestran. El dolor psicológico, duele la personalidad. El dolor social, ¿no? Duele, por supuesto, la sociedad y su forma de ser. El familiar nos duele el dolor de los otros, y desde luego espiritualmente, que es cuando decimos que nos duele el alma. En la pérdida de un ser querido duele el pasado, duele el presente, y especialmente el futuro, porque no sabemos qué va a pasar ahora, ¿no? Con nosotros para adaptarnos a esta nueva realidad. La siguiente, por favor. Bien, esta imagen, por supuesto, tiene mucha religiosidad, pero hoy lo que vamos a tocar es el duelo. Pueden ver ahí en esta obra para la era cristiana, pues es el primer duelo humano. Adán y Eva llorando la muerte de su hijo, quien fue asesinado por su otro hijo. Entonces, imagínense ese dolor de unos padres cuando pierden a un hijo por muerte y a otro por, porque además lo desterraron, ¿no? La siguiente, por favor. Muchas gracias. Voy a empezar por la definición del duelo, y esto es muy importante que lo tengan presente, porque, como pueden ver al final de esta lámina, dice, el duelo no es una enfermedad. Y entonces, si partimos de ahí, no es un trastorno, no es una patología, no es una afección. Es algo que vivimos siempre que hay una pérdida, es algo a lo que todos los seres humanos nos tenemos que enfrentar. Es impostergable, es intransferible, nadie puede vivir el duelo como nosotros. La palabra duelo, pues, por supuesto, proviene del latín dolus, que significa dolor, y se caracteriza por esta aparición de pensamientos, emociones, conductas. Lo vamos a ver ahorita más detallado, por supuesto, por la muerte de alguien, por mi proceso de muerte, si es que estoy en alguna fase de alguna enfermedad crónico degenerativa, o incluso por alguna pérdida que haya sido significativa para mí. Hoy no es el tema de hablar de todas las pérdidas, pero hay un libro muy importante de la doctora Nancy O'Connor, que se llama Déjalos ir con amor, donde especifica que el ser humano vive más de 100 pérdidas, ¿no? Durante toda su vida. Es muy interesante su lectura. Entonces, bueno, pues, ahí que el duelo es un proceso que lleva tiempo, desde luego, hasta que, pues, se encuentra la restauración del funcionamiento en la persona. El tiempo, también hablaremos más adelante, no solo que pase el tiempo, sino también hacer algo durante ese duelo, ¿no? Tareas que veremos más adelante, las cuales recomendamos desde la terapia tanatológica, o que incluso les damos desde aquí algunos conceptos y consejos para que ustedes, si están viviendo un duelo, desde la parte donde se encuentren, puedan hacer un checklist y puedan saber si ustedes pueden elaborar el duelo o necesitan acompañamiento, ya sea a través, si son comunidad universitaria, del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, a través de estos foros que son muy importantes, desde luego, y que llegan a muchas personas. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Les dejo un poco de bibliografía, desde luego, para que la puedan consultar. La doctora Kubler-Ross es reconocida, desde luego, como la pionera de la tanatología en el mundo y, pues, gracias a ella, es que todos los que hoy practicamos tanatología es referente. La siguiente, por favor. Es referente para nosotros. Bien, les hablaba del modelo que Kubler-Ross aporta. Como pueden ver en esta gráfica, pues, bueno, tenemos el 100% de energía. Cuando llega esta primera, por poner un ejemplo para que lo ejemplifiquemos, ¿no? Yo recibo la noticia de que ha muerto un ser querido y, entonces, lo primero que mi yo interior me defiende es con la negación, ¿no? Entonces, voy a buscar lo más pronto posible tratar de confirmar esa noticia, por poner un ejemplo, ir al hospital o hablarle a algún familiar que esté cercano para saber si es verdad lo que está sucediendo. Esta etapa de negación debe durar muy poco tiempo, un día, 48 horas como máximo, porque de durar más tiempo, por supuesto, puede complicar el duelo de la persona. Y de ahí, bueno, por supuesto, pasa la ira, ¿no? Que es este enojo de que ya me doy cuenta que sí, falleció mi familiar, mi ser querido, y, entonces, estoy enojado con la vida, estoy enojado con Dios o con quien yo crea, y no quiero nada porque me ha quitado lo más preciado que yo tengo. Y, bueno, pues, ahí, por supuesto, hay una negociación en la cual, si ustedes se dan cuenta, hay algunas emociones que van apareciendo, ¿no? En la negación hay sorpresa, hay miedo, en la ira hay cólera, hay indignación, en la negociación hay incertidumbre, y de ahí viene la depresión. Esta depresión que la doctora Kubler-Ross, por supuesto, maneja como una tristeza intensa sin llegar a un trastorno, y ahorita veremos también el DCM-5 en particular, hoy reconoce al duelo, ¿no? Como una pequeña y delgada línea entre el trastorno depresivo mayor y el proceso de duelo que puede estar viviendo una persona. Entonces, no es una patología, la depresión que se vive dentro de estas fases, sino una profunda tristeza que puede, como pueden ver la línea roja, terminar en la aceptación, ¿no? De que mi ser querido falleció y de que hice un proceso de duelo para despedirme y integrarme a mi vida cotidiana, con la ausencia, por supuesto, del ser querido o de lo perdido. La siguiente, por favor. Muy bien. Miren, la segunda pregunta que les puedo hacer el día de hoy es, y que ustedes pueden contestarse, al centro, está el motivo de esta plática, el COVID-19. ¿Qué pérdidas me ha dejado el COVID-19, ¿no? La pérdida de un ser querido, mi propia enfermedad y muerte, si es que no sucede. ¿Qué he perdido? Mi tranquilidad, mi trabajo, la salud, la socialización, la economía, perdí mi empleo, la comunicación con mi familia, la desintegración familiar, las ideas o pensamientos, ¿no? Proyectos que yo tenía, incluso hay muchas cancelaciones, lo vemos con los niños ahora en la escuela, los estudios, a lo mejor tenía yo un proyecto de un doctorado en España y tuve que cancelarlo, proyectos de negocios, proyectos de cualquiera que haya tenido que ser parado o cancelado incluso. Dejé de ver amigos, a lo mejor dejé de hacer celebraciones o de viajes que tenía planeado. ¿Cuál es? Yo les haría esa pregunta, si quieren contestarla, por supuesto, a través del Face de la Facultad de Medicina, de la UNAM, con mucho gusto me va a dar leer para ustedes qué han perdido en esta pandemia por COVID-19. La siguiente, por favor. Y entonces, una vez que identifiquen qué han perdido, pues, por supuesto, se van a manifestar ciertos sentimientos, emociones y conductas que son propias del duelo. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Miren, en el aspecto de las emociones podemos sentir tristeza, miedo, ira, disgusto, desprecio, alegría, entre otras emociones, por supuesto, y de sentimientos, pues, desde luego, enfado, odio, indignación, envidia, culpa, soledad, emancipación e incluso vergüenza. La siguiente, tomen nota, por supuesto, de esto, para que ahorita hagan su checklist. En el aspecto de las manifestaciones fisiológicas, pues, imagínense, si regresamos a este caso de recibir la noticia de que mi ser querido fue al hospital porque se sentía un poco mal, pero de pronto me hablan de que ya falleció. Por supuesto, empieza con esta noticia a haber una defensa, por llamarlo así, de mi cuerpo, y entonces empiezo a sentir vacío en el estómago, ganas de vomitar, mareos. ¿Por qué? Porque el impacto, el estrés que estoy viviendo en esos momentos va a manifestarse a través de palpitaciones, debilidad muscular. Incluso hay muchas personas que necesitan tomarse de algo, sentarse por el impacto de la noticia. Y, desde luego, las conductuales, las cuales, pues, son muy evidentes a los ojos de todas las personas, desde luego, ¿no? Trastornos del sueño alimentario, vayan poniéndole, este, palomita, ¿qué ha pasado con ustedes en estos más de tres meses que llevamos de aislamiento? Conducta distraída, se me olvidan las cosas, hay un aislamiento social. Por referirme a aislamiento social, no de salir, por supuesto, no lo hagamos, sino incluso de no visitar redes sociales, no hablar por teléfono con mi familia, no hacer videollamadas, ¿no? Llantos o suspiros continuos. Hay muchas personas que atesoran objetos que, este, resguardan habitaciones de la hija o el hijo que falleció, este, y, bueno, no se tocan jamás. Visitar lugares que se frecuentaban con la persona que ya no está. La hiper o la hipoactividad, esta parte de, me dedico a hacer muchas cosas en la casa, o no tengo nada de ganas de hacer algo. Y, desde luego, y las cuales debemos de tener mucho cuidado, todas, en particular, las adicciones, ¿no? Se acrecenta el fumar, el automedicarme, las drogas. Debemos de, por supuesto, ayudar a esa persona para que, para que estas manifestaciones no lleguen, desde luego, a convertirse en un trastorno psiquiátrico, en una afección médica, e incluso hasta en el suicidio, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, de estas cuatro áreas, por supuesto, como les digo, siempre que ustedes vean que están viviendo un duelo y que tengan estas manifestaciones, háganse, háganse ustedes un checklist y digan, ok, puedo con ello. Si yo puedo solo, no fumo, no voy a tomar, voy a hacer deporte, voy a salir adelante, voy a comunicarme con mis amigos y empezaré a salir. Pero si necesitan ayuda, búsquenla, por favor. Habemos muchas personas a través, como esta plática, a través de WhatsApp, a través de terapia en línea, a través de proyectos que se están creando, como los de la Facultad de Medicina en la atención de WhatsApp o del chat, busquen ayuda. Hay directorios, incluso de hospitales que atienden la salud mental, como el Fray Bernardino, como el Navarro, que pueden ayudarnos para que no se complique este duelo que estamos viviendo por COVID, ¿no? Y además, si ya sufrimos de la muerte y no solo de uno o de dos o de tres miembros porque se contagiaron, por supuesto, debemos poner atención al respecto y buscar ayuda. Y bueno, pues el objetivo del duelo, sin duda, pues es dar expresión a los sentimientos, a las emociones, para que identifiquemos, en principio, las comprendamos y encontremos causas apropiadas de canalización e integración. Y de ahí, bueno, pues que nos adaptemos a esta nueva realidad que tenemos que vivir, ¿no? Muy pronto ya empezarán a levantarse las fases y tendremos que convivir siempre, como pueden ver, siempre cumpliendo con las medidas sanitarias. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Miren, hay algunos tipos de duelo. Puse muy pocos, desde luego, para no concentrarme solo en ese tema, pero el duelo anticipado, como pueden ver en esta imagen, tiene que ver con los duelos que podemos ir despidiéndonos, por llamarlo así. No sucede así en los cuidadores principales que no tienen capacitación. Al contrario, ellos sí. Ellos sufren el burnout, o sea, se queman, ¿no? Emocional y físicamente. Pero en el duelo anticipado, si hay una persona que ya tenga, pues, cierto tiempo, que nos dijeron los médicos que solo va a vivir, pues, bueno, nos da la oportunidad, desde luego, para despedirnos, para pedir perdón, o para que nos den el perdón, desde luego. Y, sobre todo, para cerrar pendientes. Yo lo que siempre les digo, hagan una lista, ustedes hoy que están viendo esta presentación, hagan una lista de seis o siete cosas que yo haría para mi muerte. Este, probablemente mi donación de órganos, probablemente mi voluntad anticipada, probablemente mi testamento, probablemente mi herencia en vida, probablemente dejo claro qué quiero cuando ya no esté aquí. Hagan esa lista, compartanla con su familia, rompamos este tabú de que si hablamos de la muerte, la invocamos, ¿no es cierto? Eso no sucede. En cambio, si hablamos, podemos tener una muerte digna, por supuesto, pero sobre todo, vivir en plenitud. La siguiente, por supuesto. El duelo congelado, que es lo que les decía hace unos minutos, puede convertirse en una patología, ¿no? En un trastorno de síntomas somáticos, en un trastorno obsesivo-compulsivo. ¿Por qué? Porque yo me hago el fuerte, ¿no? Y esto sucede mucho, sobre todo en esta cultura en la que el hombre no debe de llorar y debe de siempre de estar fuerte. Y entonces resulta que hago a un lado el duelo, no me importa y sigo mi camino. Y por un ejemplo, y que sucede mucho, voy a otro velorio o veo que alguien más muere y de pronto me suelto a llorar y la gente dice, bueno, pero si no lo conocía. Eso quiere decir que traigo duelos pendientes de pérdidas muy significativas y que estos duelos que se congelan o que no se hacen caso, tarde o temprano salen a la luz, pero además con un mal funcionamiento de nuestra persona. La siguiente, por favor. Y el duelo ambiguo, de este hay dos, voy a decirlos rápidamente. El primero, como pueden ver, pues bueno, son los alumnos de Ayotzinapa, en el cual los deudos perciben a la persona ausente físicamente, pero mientras no tengan la certeza de que murieron, para ellos están vivos, ¿no? Psicológicamente están en alguna parte y esto sucede no nada más ahí, sino con, como se les ha llamado, que desgraciadamente no me gusta ese nombre, las muertes de Juárez, los feminicidios donde no encuentran los cuerpos. Siempre cuando atendemos a las personas no hay un cuerpo, siempre hay una ambigüedad porque nos dicen, bueno, ¿cómo puedo hacer un duelo si a lo mejor está vivo y regresa? Entonces, esta ambigüedad causa mucho daño en las personas y, por supuesto, hay que trabajarlas en terapia tanatológica. La siguiente, por favor. La otra parte del duelo ambiguo es lo contrario. Está físicamente la persona, pero psicológicamente ya no está. Eso sucede mucho con demencias ya avanzadas, ¿no? Por llamarlas así, Parkinson, Stalzheimer. Afortunadamente es muy poco el porcentaje de personas que, pues, son críticas en estas dos áreas, pero, bueno, sucede con los accidentes. Supongamos que hay muerte cerebral y entonces la persona sabe que sigue ahí su ser querido, pero que ya no la escucha o que ya no puede platicar con él. Entonces, es un duelo ambiguo porque, volvemos a lo mismo, la persona no sabe si vivir el duelo, si esperarse y es un desgaste emocional y físico muy grande. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Y, bueno, esto lo pongo como un duelo normal, las manifestaciones que les decía. Siempre digo, un parámetro es si son muy intensas, si duran más de dos semanas, si están muy combinadas, ¿no? Si no duermo, si no como, si estoy de mala, si lloro todo el tiempo, si además estoy bebiendo alcohol y no bebía o vivo más, si estoy fumando, por supuesto que eso puede causar un daño en todo mi organismo, desde luego, y emocionalmente. Necesito ayuda. Y a veces nos da pena buscarla, ¿no? ¿Por qué? Por estos estigmas que suelen suceder de buscar ayuda de atención mental. Entonces, vamos a quitarnos también ese estigma de la locura que ni siquiera ya existe esa palabra para los que manejamos la salud mental de las personas, pero que en la sociedad se habla de ello, de si vas al psicólogo o al psiquiatra, estás loco. No es cierto. Estoy cuidando de mi salud. Es una inversión que yo hago. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo esté mejor, pues, por supuesto, voy a ser más productivo, voy a ser feliz, voy a vivir en una vida plena. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, este es el duelo normal que se vive sin que sea exagerado. Y, desde luego, existe el duelo patológico y yo diría, y le quitaría la palabra patológico porque entonces ya se volvería una enfermedad, pero así se llama en la literatura. Y yo me quedaría con el duelo anormal. Este duelo que, de no trabajarlo, se puede complicar en un trastorno psiquiátrico, en una afección médica o incluso en un intento o en el suicidio. Debemos de tener mucho cuidado. Si vemos a alguien deprimido, por supuesto, ofrezcámosle que busque ayuda. Ahora, vuelvo a repetir, hay muchas formas de que podemos atender vía electrónica, vía digital. Y, bueno, con el proyecto que les digo que pronto haremos, también estaremos atendiendo a muchas personas. La siguiente, por favor. Muchas gracias. ¿Qué factores debemos considerar en el duelo? Mire, son cuatro factores. Los primeros, los psicológicos de cada persona. Yo siempre les comento que es un traje a la medida, ¿no? Cuando la persona va a terapia de duelo, al consultorio, tenemos que analizar, por supuesto, su historia clínica, su relación con lo perdido, con quien perdió y demás. Pero tenemos que analizar estas cuatro áreas. ¿Cómo estaba la relación con la persona que falleció? ¿Qué recursos personales cuenta? ¿Ha tenido otras pérdidas? ¿Su resiliencia está fortalecida? ¿Su autoestima? Tenemos que hacer, por supuesto, un análisis durante las siguientes sesiones, las circunstancias específicas de la muerte. Yo estuve presente ahí, lo vi, no pude hacer nada. Hubo un estrés postraumático, ¿no? Al estar en un accidente o en el hospital. Recordemos este caso muy sonado de las personas que fueron al hospital y abrieron la bolsa de la persona, su familiar, su ser querido, y la abrieron, de hecho, se contaminaron, se infectaron de COVID, pero eso es lo que sucede, ¿no? Esta parte del trauma que posteriormente debe ser atendido, si es inmediato mejor, porque si no, puede salir al año, a los dos años, y incluso cambia mi vida, mis decisiones, mi relación, y hacia dónde voy. Y desde luego los apoyos externos. Ya hablábamos en particular de las redes de apoyo digitales, pero la más importante, la red de apoyo familiar, la de estos amigos que están junto a nosotros y que nos dicen, vamos a hacer algo, vamos a buscar ayuda. Hay fundaciones, hay asociaciones que nos ayudan, ¿no? O en las cuales nosotros ayudamos. Le pongo como ejemplo el hospital Fray Bernardino Álvarez, que sus cursos de capacitación son gratuitos, y que eso, por supuesto, se resalta, porque además ahí tenemos a un miembro de la Facultad de Medicina en el cuerpo directivo, en lo cual celebro, desde luego, y buscar ayuda. No tenemos que pensar muchas veces en, no tengo dinero. El dinero, a veces, por supuesto, queda a un lado, y hay muchas personas que pueden ayudarnos si tenemos un problema con respecto a un duelo que se puede estar complicando. Entonces, estas cuatro áreas las vamos a explorar en un acompañamiento tanatológico para que tengamos todo el panorama. Desde luego, vamos a ver la espiritualidad, cómo está físicamente, hace deporte, se cuida, qué pasa si tiene una afección médica y está viviendo un duelo y además toma un medicamento. Todo esto debe de ser, por supuesto, siempre revisado. Yo lo que les digo, si van a acudir a un tanatólogo o a una tanatóloga, por favor, verifiquen que esté certificado, que su base sea la psicología. Desde luego, hay enfermeras también muy buenas, hay trabajadoras sociales, que sean del área de la salud, porque a veces también, es bueno, desgraciadamente nos hemos topado con personas que no lo son, y pues bueno, que en lugar de ayudar, lo pueden complicar. La siguiente, por favor. Bien, ¿cuánto debe durar el duelo? Normalmente, vamos a llamarlo así, y pondría otra vez comillas, entre 6 y 18 meses. Eso es lo que nos dice la literatura, eso es lo que en un estudio general podremos ver, pero hay pacientes, hay personas que pueden vivir el duelo por muchos, muchos años. Pueden incluso tener un espacio para vivir una hora, una hora y media ese duelo, platicar con la fotografía de su ser querido, ponerle flores, prenderle una veladora, platicar unos instantes, y después, las otras 23 horas, integrarse a su vida normal. Y entonces, ese duelo puede durar siempre. Lo que quiero resaltar es, un duelo, si es intenso, no puede tener mucha duración, porque habrá un desgaste físico, emocional, o probablemente se desarrolle una enfermedad. Y podemos citar dos signos de recuperación en esa persona que está viviendo el duelo. La primera, cuando ya podemos hablar, o esa persona puede hablar y recordar al ser querido fallecido, con naturalidad, sí, por supuesto, sin llorar intensamente, porque puede hacerlo. O sea, el llorar no es un parámetro para nosotros de este lado, ¿no? Ah, si llora, entonces está intenso. No, puede uno llorar en 25 años, puede uno llorar en 5 años, ¿por qué? Porque recuerda lo bonito, lo bien que uno se la pasó con papá, o con mamá, o con abuelo, o con hijos, que ya no están con nosotros. Y el segundo que nos dice, el segundo factor que nos dice que esta persona ya va saliendo, desde luego nos damos cuenta, desde cómo viste, ¿no? Si ya cambió, de cómo se expresa, hacemos pruebas, ¿no? Beck nos ayuda mucho con pruebas sobre depresión o sobre algunos otros trastornos. Cuando se establecen nuevas relaciones significativas y que se han aceptado nuevos retos en la vida. Porque el primer impacto es, no quiero nada, la persona tiene un túnel en el cual está muy oscuro y largo y dice, no voy a salir de esta, el duelo lo veo muy complicado porque se murió mi pareja con la que tenía 30 años. Entonces, no hay futuro para mí. En ese momento, por supuesto, se le cierra ese camino y nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarle a que encuentre esa luz. Acompañarlo, por eso es un acompañamiento. Ni adelante, ni atrás, ni cargamos, ni nos carga. Nosotros lo acompañamos. Y desde luego, cuando es un grupo multidisciplinario, porque además trabajamos con psiquiatras, con la familia, si tenemos que mandar llamarlas para que se vuelvan cuidadores principales, si hay un riesgo de suicidio, por poner un ejemplo, entonces sí, se vuelve una red multidisciplinaria, por llamarlo así, de atención a la persona. La siguiente, por favor. Bien. La siguiente, por favor. Creo que nos quedamos. Muchas gracias. Bien, estas plataformas las puse para que ustedes, desde el lugar en donde se encuentren, porque ayer, viendo en Espacio de Anatología en Facebook, vimos que había personas de Estados Unidos, personas de diferentes estados del interior de la República, lo cual agradezco. Sé que hay muchas personas que comparten con nosotros los conceptos, la ayuda, ¿no? Conozco a muchas personas que lo hacen y que están viendo esta transmisión. Y les puse algunas plataformas que están ayudando. La que está arriba, que es Plataforma de Información Geográfica sobre el COVID-19, ¿no? La OMS hace los reportes y los va bajando por países. En la otra, en el otro cuadro que ven, pues, la Facultad de Medicina con estos grupos en línea, capacita alumnos y entonces, por supuesto, hay grandes tanatólogas en este departamento. La maestra Lilia Mendiola, la psicóloga Mariana Rodríguez y ya vimos en las autoridades en duelo, ¿no? La doctora Álvarez del Río, a la cual también le mando un abrazo. Está trabajando todos de la mano, por supuesto, todos como universitarios, trabajando por apoyar. La siguiente, por favor, por apoyar a los que necesitan de nuestra ayuda. En cada, este es del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Atención virtual, van reportando las alcaldías y demás. Hay que estar atentos, les decía, hay que buscar los medios de comunicación adecuados para enterrarnos. Y, por supuesto, como pudieron ver en toda la presentación, ponte Puma, ponte el cubrebocas. Además, ya nos dimos cuenta con esta comisión que nos dice, por supuesto, evitamos contagios con el uso del cubrebocas. La siguiente, por favor. Bien, y también esta es la página del gobierno federal, de la Secretaría de Salud, donde da apoyo psicológico en esta jornada de sana distancia. Por supuesto, cuentan conmigo también. Bien, si necesitan apoyo, está la página de Espacio de Anatología, está aquí mi correo electrónico, pasan esta cintilla. Si es que pueden contar con mi apoyo, desde luego, y espero sus preguntas las podemos contestar con mucho gusto. La siguiente, por favor, creo que con esto terminamos esta presentación. Bien, bueno, pues este es el 1, 2, 3 por todos, que acaban de publicar en las páginas federales. Por supuesto, pongámonos el cubrebocas, ¿no? Mantengamos la sana distancia. Y si tenemos síntomas, hay un teléfono al cual podemos hablar. Es importante la participación de todos. Vuelvo a celebrar que foros como este puedan llegar a muchas personas para que sepan que no están solos, que la Facultad de Medicina está haciendo todos los esfuerzos porque todos puedan tener la atención, en este caso, ¿no? Que podamos darles opciones de qué hacer o cómo darse cuenta si están viviendo un duelo complicado. La siguiente, por favor. Bien, y bueno, con esto cierro esta presentación. Desde luego estoy pendiente con Samantha por si hay alguna pregunta. Con mucho gusto, creo que todavía tenemos unos minutos para poder contestarlas. Vuelvo a agradecer a la Facultad de Medicina, a mi querida Facultad de Medicina de la UNAM por la invitación. Espero regresar muy pronto con ustedes. Y, bueno, les mando un abrazo. Adelante si hay alguna pregunta, Samantha. Bien, mira, dice, ¿podría repetir el nombre del libro, por favor? Sí, se llama Déjalos ir con amor. Es el libro de la doctora Nancy O'Connor. Déjalos ir con amor. Y el otro libro de la doctora Kubler-Ross, el donde narra cómo entrevista a estos pacientes con todo, por supuesto, el humanismo posible, con todo el respeto. Gracias a estos, vamos a llamarle, ejemplos de procesos, se hicieron seminarios. Este libro se llama Sobre la muerte y los moribundos, de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Muchos de ellos existen en electrónico para que no se compre más papel. Pero si no, también yo tengo los míos muy rayados, desde luego. Pueden ver aquí atrás. Me ayudan mucho los talleres, los vivenciales que damos, desde luego. Así es que esos son los dos nombres de los libros. Pero además en la presentación podrán ver la repetición. Hay más libros que pueden. Hay uno del doctor William Warden, muy bueno, que habla sobre duelo en niños y que está traducido al español. También es muy interesante. Pero el de la doctora Nancy O'Connor tiene un lenguaje que puede ser entendido fácilmente. Y además, pues, ahí se pueden ver diferentes tipos de duelo. ¿Habrá otra pregunta? Bien, para Mónica Gómez dice, mi convivencia con mis padres por ser enfermera. Ah, ok. Me imagino que tiene que ver con no tener la convivencia por probablemente estar en una zona COVID. Me hubiera gustado hablar sobre el burnout, por supuesto. Pero bueno, ojalá sea en otra plática. Mónica, sí, hay muchas personas que están en hospitales y que tienen que, pues, guardar las medidas todavía más que nosotros los que estamos aquí aislados en nuestras casas. Más, ¿por qué? Pues porque están en contacto con pacientes. Pero yo le diría, Mónica, una llamada telefónica, una carta por correo electrónico, una videollamada, ¿no? En algún momento que tus papás sepan que estás bien, que tú sepas que ellos también están bien. Por favor, el hecho de estar aislados, que nos aislemos totalmente el mundo, no hagamos ese tipo de conexiones ahora a través de las redes. Muchas gracias. ¿Habrá otra pregunta? ¿Habrá otra pregunta? Muchas gracias, Gabriela. Muy amable. Sí, intentamos siempre estar actualizados, por supuesto, para dar la mejor información. Hoy no hablamos del DSM-5 porque no es una clase, pero sí, por supuesto. Muchas gracias. Agradezco tu comentario. Así es. El miedo, Mari Carmen, gracias por compartirlo, además, porque ese es el primer paso. Les decía, nos quedamos con la pérdida y no queríamos compartírsela a nadie. Cuando lo hacemos, llevamos una gran, una gran, gran ventaja porque entonces empezamos a concientizar que necesitamos apoyo. Mari Carmen, desde luego, la mamá es muy importante en nuestra vida, este vínculo que tenemos con ella como cuidadora, pues como quien nos dio la vida, por supuesto que duele mucho. Hay que hacer un proceso de duelo. Yo, en los talleres que hacemos, vivenciales, por supuesto, trabajamos este tipo de pérdidas, pero si no te aconsejaría, si sientes, si este miedo es muy intenso, por supuesto, atenderte con un tanatólogo. Si me escribes, puedo ayudarte, desde donde estés, darte algunas recomendaciones, por supuesto, con mucho gusto, Mari Carmen. Lo siento mucho, de verdad. Dice Rosario Pérez, ¿qué debemos hacer para cuidar nuestra salud emocional en esta pandemia? Por supuesto, muchas gracias por preguntar, es de lo que hablábamos a la mitad de la presentación. Miren, ¿cómo cuidar nuestra salud emocional? Ya hemos escuchado mucho de, nos estamos peleando, no nos aguantamos, por favor. Lo primero es un acuerdo que debemos hacer. En esta pandemia, no tomemos decisiones radicales. Yo les digo a los pacientes, en acompañamiento, no tome decisiones ahorita, haga acuerdos por llamarle paz, vamos a esperar a que salga todo esto, porque estamos en un ambiente en el cual no estábamos acostumbrados. Hacer conscientes nuestras emociones, por supuesto, tratar de expresarlas, desde luego, de manera apropiada. Porque, por decir un ejemplo, si estoy enojado, pues entonces le pego a la pared, le aviento las cosas. No, hay muchas técnicas, hay relajación, hay atención a la salud mental, hay acompañamientos, hay muchas formas, hay muchos videos en YouTube, que nos pueden ayudar para relajarnos, para tener conciencia de qué está pasando conmigo, por qué estoy tan enojado. Y en la manera, yo les pongo un ejemplo, manejamos un cuadernillo de trabajo con 11 páginas, igual se los puedo proporcionar, en el cual hacemos que esa persona que está molesta o que acaba de pasar una pérdida muy significativa, trabaje. Esto no sustituye la terapia tanatológica, por supuesto, pero nos ha dado mucho resultado en los talleres vivenciales, desde luego. Entonces, verificar nosotros qué comemos, cómo dormimos, estoy durmiendo las horas que debo. La Facultad de Medicina, a través de la Clínica del Sueño, nos da muchos reportajes con respecto a qué pasa con estos trastornos del sueño si no cumplo con las ocho horas mínimo, pues, bueno, se va haciendo una carga y además, si mal como o no como, o como de más, incluso, pues, bueno, puedo generar algún trastorno. Entonces, cuidar lo que como, cuidar lo que tomo, hacer ejercicio en casa, por supuesto, no podemos salir. Bueno, hay muchos videos también donde podemos hacer rutinas, solo necesitamos que, por favor, todos pongamos de nuestra parte. Estar aislados no significa estar atados, desde luego, debemos, una, ser tolerantes, dos, ser resilientes, tres, ser comprensivos, ¿no? Tenemos niños que también no están acostumbrados a estar encerrados tanto tiempo, este, debemos de aprender a manejar el estrés, desde luego, ¿no? Porque si no sabemos cómo manejarlo, pues, sucede que explotamos. Entonces, pues, básicamente yo les diría que esos factores, cuidemos, cuidémonos a nosotros mismos, seamos esas personas conscientes, en principio de cuidarnos y posteriormente cuidar a los demás. Si vemos que hay, de lo que acabamos de hablar, hay, este, factores muy intensos, ¿no? Pues, es un alambre, un poquito rojo, para poder, poder solicitar apoyo, este, a la salud mental de mi ser querido. Muchas gracias. ¿Cómo manejamos el duelo en los niños por la pérdida de la escuela, amigos, etcétera? Sí, Fabi, muchas gracias, fíjate que eso también nos da para otra hora, si quieren. El duelo en los niños es muy diferente a los adultos por los conceptos que tienen o que no tienen, ¿no? Pero hay cuatro conceptos que podemos enseñarles a los niños a cualquier edad, desde luego, este, te darás cuenta que entre los cero meses y los dos años, el niño todavía no comprende el concepto de muerte, por llamarlo así, para él, el concepto de muerte está equiparado a la ausencia principal, ¿no? si hay una aproximación, el niño estará tranquilo y si se va a la mamá, el niño estará inquieto. Así es como podría vivir este concepto, pero ya en niños más grandes, a través del juego, por supuesto, podemos enseñarles la irreversibilidad, la muerte, la causa de por qué se mueren las personas, y eso lo podemos hacer a través de infografías, de cuentos, de dibujos, empezarles a enseñar, bueno, en principio, que estamos pasando por algo que no nos lo esperábamos, decía el doctor Samuel Ponce León, el viernes que dio su entrevista, en noviembre no sabíamos que iba a pasar esto, todos hicimos planes para este año, los cuales tuvimos que postergar, cancelar, o dejar, o hablábamos de las personas que ya no están con nosotros, entonces, de una u otra forma, platicar con los niños, si yo recomendaría de preferencia en el vínculo, o sea, que papá y mamá sean los que hablen, porque a veces decimos, bueno, es que tú no le des la noticia, a veces la otra persona, ¿no? El papá o la mamá, el hermano mayor, la hermana mayor, sentarse, jugar con ellos, decirles lo que está sucediendo, por qué, y sobre todo enseñarles, enseñarles qué va a pasar y que lo que estamos haciendo es cuidándonos, ¿para qué? Para que estemos juntos todos posteriormente. Muchas gracias. A través del juego, por supuesto, ya cuando son preadolescentes, pues bueno, ya hay incluso películas, ya hay otra forma de abordarlos, desde luego, hay que cuidar muchos. Gracias. Gracias, sí. Les decía hace un instante, busquen a un especialista, a un pai o psiquiatra, si creen que ya es complicado el asunto, vayan con el psicólogo o la psicóloga que tenga especialidad para atender niños, y si ella recomienda, pues bueno, por supuesto, siempre van a estar presentes solo ambos papás o al menos un responsable, el niño jamás debe estar solo, y pues bueno, van a explorar lo que les decía, estos cuatro conceptos, ¿cuál es el concepto del niño en la muerte? ¿qué información ha recibido? ¿qué pasa? Recordemos que los niños en este pensamiento mágico, religioso incluso, si es que están bombardeados por la religión, pues bueno, creen que, por poner un ejemplo, pasa con los niños de 6, 7 años. Cuando ven que la caja se cierra y se entierra, pues les dicen, despídete, porque está durmiendo, el niño asocia que está durmiendo esa persona y cómo va a respirar, cómo va a ir al baño, cómo se va a cambiar. Entonces hay que explicarle a este niño, a estos niños, a estas niñas, estos conceptos de los que les estoy diciendo, la irreversibilidad, la causa de la muerte, y pues bueno, por supuesto, estar cuidando sus emociones, porque sucede que puede haber regresión, puede haber manifestaciones de enojo, hay que ayudarles, desde luego, hay que solicitar apoyo, hay especialistas en niños, desde luego, yo veo casi pocos niños, me especializo en adultos maduros, en adultos mayores, pero por supuesto, les diría, acudan con una psicóloga, un psicólogo con especialidad, en niños, y sobre todo, si perdieron a papá o mamá o a los abuelitos, que son con los que, desde luego, se identifican y tienen un vínculo más intenso. Habrá otra pregunta, muchas gracias, se lo agradezco. Pues no, echarle la culpa a alguien, hablábamos de esta culpa, no funciona, la culpa lo único que nos hace es no ver, no reconocer, estar situados en algo en donde no queremos estar, yo le diría a Erika Carvajal, no, no es la culpa de nadie, es la responsabilidad de todos, y bueno, desafortunadamente, como ya vimos, casi, 60.800 muertes, pues desafortunadamente estamos expuestos, debemos de cuidarnos, debemos, yo te diría, como, como una forma de conceptualizar, la culpa, abandónenla, esa no sirve, no ayuda para nada, así como, como la negación, este, la culpa solo nos trae problemas, hay que, hay que hablar, hay que buscar ayuda, entender, entender que, pues está sucediendo en todo el mundo, este, empezamos con muy pocos casos, hoy es alarmante el caso, en México en particular, en Estados Unidos, en Europa, es alarmante, y bueno, ya nos han dicho que vamos a estar aquí todavía, el virus estará todavía con nosotros, viene la época de diciembre, donde hace frío, donde aparece la influenza, hay que tener mucho cuidado, hay que cuidarnos, hay que protegernos, y trabajar, trabajar con los sentimientos y con las emociones, seca, muchas gracias. Ah, claro que sí, ahí aparece mi correo, mira, lizardo, arroba unam.mx, con mucho gusto te comparto el cuadernillo de trabajo, está fundamentado en un proyecto de investigación para el grado de la maestría, lo hemos adecuado, por supuesto, de taller en taller, de grupo en grupo, no sustituye la terapia tanatológica, pero te vas a dar cuenta que puedes utilizarlo, porque trae varias técnicas de resiliencia, este, afrontamiento tanatológico, bueno, ojalá, yo se los comparto con mucho gusto, ojalá pueda servirles, mandenme un correo, desde luego, visiten la página de Espacio Tanatología, este, vayan, manden un WhatsApp y con mucho gusto se los hago llegar, y bueno, muchas gracias, sí, por supuesto. muchas gracias Adriana, sí, muchas gracias por tus comentarios, alguna técnica de duelo por un accidente en moto para un chico que perdió a un amigo y no recuerda el accidente, sí, déjenme platicarles, se ha tenido varias personas durante estos 10 años en la terapia tanatológica con accidentes en los cuales, por poner un ejemplo, y sin decir, por supuesto, guardando la secrecía, este, en un accidente donde perdió a su mamá y a su abuelita en una visita que hicieron a una festividad, ella se perdió de, por supuesto, dar el adiós, la muerte, pero además se sentía muy culpable, como lo decían anteriormente, entonces, por supuesto, trabajamos con terapia de acompañamiento, Adriana, yo la llevaría al consultorio y trabajaría con los recuerdos positivos que tiene de este amigo que perdió, haríamos probablemente un ritual que no tiene que ver con religión, haríamos un ritual de despedida, hay muchas formas, se pueden ver aquí hay cajitas donde tenemos infinidad de trabajos que podemos ir haciendo, les decía, cada persona vive el duelo de diferente manera, es impostergable, es intransferible, es un traje a la medida y va a depender mucho de su personalidad, de si existe esta parte del trauma, del post-trauma más bien, qué estamos haciendo, le está causando alguna afectación, sufrió él también algún daño, no se puede generalizar lo que le sirve a uno, a otro no, una técnica o otra cosa, entonces siempre, siempre es bueno tener una charla, platicar o llevarlos a la consulta, muchos no quieren salir y por supuesto hacen bien, pero podemos estar a través, tenemos cursos, tenemos pláticas, vamos a tener un webinar la próxima semana, yo te invito Adriana a que estén pendientes en la página de Facebook para que puedan participar y podamos ayudarles con mucho gusto, muchas gracias por tus comentarios Adriana, por eso. Bien, creo que ya con eso terminamos, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, yo les mando un abrazo, vuelvo a dar mis agradecimientos a todos, a la doctora Lilia Macedo, a la doctora Irene Durante, al doctor Fajardo, a todos, muchas gracias y gracias por la invitación, por considerarme para estar el día de hoy aquí, estamos bien, muchas gracias.